Ahí te va una probadita de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un avance de la segunda edición del Festival Feratum, en Tlalpujagua, Michoacán. Y entrevistas con tres de los directores participantes. Omar Jacobo, autor de La invasión de los vampiros Redux. Alan Cotto, director de Polos. Y Tonatiulosa, que presentará Necros, diario con la muerte. El arranque de la sexta edición del Festival de Cine de Derechos Humanos. Después, dos estrenos. Tercera llamada, de Francisco Franco. El paciente interno, de Alejandro Solar. Y en cartelera, Mosca, de Bulmaro Osornio. Este jueves 3 de octubre, por Canal 22, a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los martes a las 11 de la mañana y los miércoles a las 2 de la madrugada.